¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos. Esto es Vértigo Motorsport. Tenemos muchísimo material para entregarte en este primer día del octavo mes del calendario. Arranca un agosto que tiene muchísimo, muchísimo evento automovilístico e importante. A saber, caso por cierto, este fin de semana, además de los mil kilómetros del turismo de carretera, las mayores del sudeste vuelven al ruedo en Coronel Dorrego. La finalización de la etapa regular para la categoría minicross, sexta fecha del campeonato. La carrera que fue licitación. Bueno, tenemos mucho que inclusive nos ha quedado de la semana pasada. ¿Acaso, por cierto, y con esto arrancamos el programa del día de hoy, el rally regional que corrió su cuarto capítulo de la temporada, Semana y Fracción Atrás, en Lesama? Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. M.P.D. Repuestos. Repuestos en general. Autos, pick-up, camiones, todas las marcas. M.P.D. Repuestos. Yrigoyen 1158. Tandil. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Más de 65 años al servicio del productor, acopio y comercialización de cereales y oleaginosos. Venta y distribución de insumos, fábrica y comercialización de alimentos balanceados. Servicios de seguros, obra social y turismo. Comercialización de hacienda y miel. Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada. Ruta 226 y 30. Parque Industrial Tandil. Teléfonos 453160, 453161 y 453162. Expreso Full Trans. Servicios diarios Tandil-Buenos Aires. En Tandil, Avenida del Valle 912. Teléfono 436670. Rally entretenido, el de Lezama con temperatura, golpes de escena y definiciones. Federico Devoto logró su cuarto triunfo consecutivo. Una temporada prolífica para el hombre de Chivilcoy. Carrera muy reñida, quizá la más luchada en el historial de la Maxi Rally. Devoto tomó la delantera en el último tramo de la primera etapa tras superar al Cholo Roviani que había liderado durante las tres pruebas especiales iniciales. El domingo, tras el abandono del XTC por la rotura de la caja de velocidades del Citroën DC3, Devoto tomó respiro y la apretada lucha quedó por los lugares de escolta donde se fueron intercambiando esa posición Agustín Mondani y Rodrigo Di Salvo quedando en ese orden finalmente. Carlos Murrone en su primera presentación del año se quedó con el triunfo en la R3T. Fabián Blanco escoltó a este piloto en la clasificación mientras tercero fue Ariel Scafatti con el Audi A3. Otra clase que se definió en los últimos metros fue el grupo A donde luego de ocho años de inactividad Fernando Colo Di Pietro demostró que no se olvidó de acelerar un auto de ese grupo y además haciendo su presentación en la categoría logró la victoria. Gonzalo Méndez fue segundo y tercero Juan Soria. Marcelo Najera volvió con todo. El campeón de la pasada temporada hizo su presentación este año y logró imponerse en la clase A histórica. Sergio Varas y Jorge Ducasse fueron escoltas del hombre de Chascomús. Estrenando un BW Gol, el último subcampeón de la A-Like, Juan Pablo Sarkovich, ganó de punta a punta, sacando buena diferencia a tramo a tramo a Jorge Robiani y a Gastón Dospital. Alfredo Dávila logró el ansiado triunfo que se le negaba por muy poco en las últimas competencias. La segunda posición fue para Hugo Renzi, importante para el hombre de Santa Teresita que enfrenta una nueva etapa con continuidad. Rubén Manzoni fue el restante piloto de la N3 que festejó en el podio tras lograr la tercera colocación. Tuvo suerte la dupla tandilense, Pablo y Enzo Cárcano. Tremenda paridad mostraron Mario Ginás y Pedro Ochoa durante todo el fin de semana. Solo un segundo nueve décimos fue la diferencia final del necochense sobre el representante de Tandil y Castelli. Mariano Sobré quedó en la tercera posición. Luego de su campeonato en la ZM el año pasado, Agustín Filiolo en su segunda presentación en la N1 ganó su primera competencia en la divisional tras superar a Juan Alegroni y a Martín Nuziaroni. Matías Guzmán ganó la ZM otra de las clases que fue muy pareja a lo largo del fin de semana. La continuidad será los días 18, 19 y 20 de agosto cuando la categoría se presente en Valgarse haciendo su segunda visita a la tierra de Juan Manuel Fangio. La noche en que la queda se borró y nadie ni una sexual dibujará en cambiar ese destino pero reacomparada sin respiro entiendo pero mi corazón pide más y cae como el aquel que se borró solo pienso en brindar y escaparme con mi destino pues si es la solución no lo sé porque siempre es lo mismo la muerte nos llega a todos sin razón abrimos el capítulo del mundo a pack nos metemos en lo que ha sido la última prueba en Adolfo González Chávez y distintas cuestiones que se charlan al día de la fecha por supuesto que un tema que no ha dejado de estar en el tintero es el reglamento y la paridad técnica de la clase mayor de APAC el constante reclamo de los usuarios de Ford con respecto a sus primos de Chevrolet en función de esto se puede venir una modificación que se está evaluando en conjunto con los distintos pilotos de la categoría un nuevo carburador traído desde China que estaría otorgándole más HP a los Ford bajando un poquito el rendimiento de los Chevrolet para poder tratar de equilibrar en el banco de prueba la diferencia natural de raíz que hay de estas dos marcas digo un auto de calle, una Chevy con respecto a un Falcon tiene aproximadamente naturalmente 20 HP más y tiene que ver esto con la cilindrada propia venida de fábrica sobre este tema hablamos en el siguiente informe Boracar Repuestos de Carlos Boragini e hijos especialistas en cajas de cambios y diferenciales reparamos el pick up 4x4, reductoras, máquinas agrícolas, adaptaciones, palancas al piso venta de repuestos nuevos y usados para cajas de cambio y diferenciales Boracar Paraguay 166 Tandil La supuesta disparidad entre Ford y Chevrolet sigue siendo el tema de discusión en la clase mayor de APAC a pesar del último triunfo del pollo castanino en Adolfo González Chávez la dirigencia busca distintas soluciones un carburador nuevo para la clase mayor podría parecer que es la misma escuchamos a los protagonistas ¿Qué opinan de esto? No, mirá, me parece que no es una medida correcta porque se ha trabajado mucho con estos carburadores ya se, no sé, tal vez el otro carburador, por lo que he sentido, estoy tocando de oído le cae mejor al Falcon que al Chevrolet, por eso quieren cambiarlo pero creo que no es momento para gastar tenemos nueve días de auto por carrera no creo que sea el momento para tratar de equiparar la categoría haciendo gastar plata a los pilotos la verdad que con eso no estoy de acuerdo ¿Entendés igual que hay que equipararla? Sí, por ahí le está faltando un poquito al Ford los resultados lo dicen pero hoy están largando adelante y seguramente va a ganar un Ford no sé yo la verdad que el reglamento no era partidario de tocarlo en su momento ni siquiera con la llanta sigo sosteniendo lo mismo no hay un Ford que esté 10 puntos en la parte de chasis creo que pasa por ahí el Chevrolet por ahí puede aprovechar mejor la potencia porque se ha logrado un equilibrio en los chasis pero eso es relativo vos fijate Santiago Echeverne donde está esta clasificación donde estoy yo y el chasis no lo pudimos encontrar y el auto del mismo se trabaja de la misma manera está tan finito, tan parejo todo que pasa más por el chasis que por la parte motriz para mí hay un proyecto de cambiar los carburadores ¿gusta? sí, me gusta la idea por ahí por ahí no para hacerlo ahora porque ahí somos 10 no más la hay no creo que ninguno tengamos problemas de carburadores pero a un futuro ya los que usamos hace añazo que no se fabrica lo que anda es lo original y no se consigue mucho así que me gusta la idea ¿te gusta por cambiar o porque crees realmente que necesitan los Ford una mejora? no, no está bien que por ahí una mejora necesitan y no sé si va a estar ahí en los carburadores cuando se empieza a trabajar con los carburadores es largo el trabajo y van a andar los van a hacer andar igual ¿con los carburadores o sin los carburadores? con los carburadores ¿sin los carburadores? ¿necesitan mejorar? por ahí les falta un cachito así ¿no los habías mandado a trabajar vos? sí, sí, también pero era para pelearlo nomás que miren los técnicos pero ahora quería dejar todo así y ver que sigan laburando que siga trabajando ¿vos crees que hace falta un cambio o no entonces? yo no tampoco nos pasó ahora hablando con Abel labura todo el tiempo y le sacan sacándonos relaciones sacándonos esas cosas que hay que laburar como me dice él tienen que trabajar trabajar todo en esta discusión interminable sobre la paridad de la categoría hay un proyecto de cambiar carburadores ¿está bien? mi opinión es que no por ahí se le ve por el lado de que no haya elementos por ahí eso sí es una solución pero creo que por ahí lo que más hay no es que faltan carburadores por ahí lo que sí falta son tapas de cilindro para el Ford yo creo que el carburador no es un problema me parece que un cambio es necesario menos para hacerlo en esta altura del campeonato y me parece que es medio difícil el tema carburador para que sean todos para lo mismo por ahí escuché que andan todos iguales y sabemos que todos iguales los carburadores no andan y hay que ver como le cae a un motor Chevrolet y como le cae a un Ford creo que es un cambio difícil bien pero si entendés que hay que cambiar algo no por así los carburadores seguís con la postura de que hay que cambiar algo sí, sí, sin duda sin duda que seguimos con la misma postura que tenemos hace un par de años atrás que los Ford están con falta de potencia creo que por ahí lo más fácil sí para el Ford cambiar el carburador por uno de 32 creo que para nosotros creo que ese es el cambio Ricardo Méndez lo tiene probado en el TCC el carburador de 32 sabe lo que mejora nosotros lo tenemos probado en nuestro motor el carburador de él y sabemos lo que mejora pero bueno la verdad que no no es que no hemos sido escuchados pero tampoco nos dijeron trae el carburador que lo vamos a probar como si lo están haciendo con estos carburadores sería una buena prueba la que aportamos nosotros pero bueno todavía no se ha concentrado sí, no tengo ni idea mientras que sea buena para las dos marcas me parece bárbaro me parece bárbaro que estén buscando la solución porque soy un convencido de que estamos estamos 20 caballos abajo y eso hace que el Chevrolet tenga tenga un escalón arriba y bueno habrá que buscar la solución porque si no se va a complicar el tema de la categoría un carburador que les levanta un poquito a ustedes y les bajaría un poco a eso dicen en la teoría bueno está bien o sea habrá que dirigirse a la gente que sabe que sea imparcial que no tiene para su propio molino lo estuvimos hablando ayer un rato ahí en los boxes creo que hay que buscar una persona que sea imparcial y poder probar algo que realmente sea bueno para la categoría les baje un poco a ellos nos suben un poco a nosotros y bueno eso va a hacer que haya más paridad en todos los circuitos y es un poco complicado es un tema para analizar porque bueno si bien de estos carburadores no se consigue nada y ya está todo muy manoseado los otros carburadores considero de que son elementos nuevos y aparte de distintas formas de trabajarlo también pero bueno es una inversión y y hay que pensarlo bien porque por ahí hay autos que están parados y cuando quieran venir a correr van a tener que comprar el carburador y bueno más ese tema pienso yo que no el tema para formar porque creo que hablé con algunos muchachos y bueno después de un poco más un poco menos más o menos se puede acomodar pero el tema de pensar los autos que están parados cuando quieran volver tienen que comprar el carburador y el espíritu de la categoría claro si por ahí bueno vos con un auto le pasas el primero no vas a venir a ganar pero si eso es lo que tiene el pack cierto o sea reglamentariamente vos un auto de 10 años atrás como decís le pasas el primero y vení y corré por eso siempre también ha crecido la categoría ha sido fuerte más allá de que ahora está en una situación complicada por lo económico no es cierto y más aún bueno si el tema de cambio de carburador puede complicar pero bueno por ahí para el año que viene durante el verano se podrá analizar un montón de cosas para el año que viene no para la obería la que viene no 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 creo que no 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 sería una locura a mi modo de ver cambiar un reglamento de semejante manera para la obería o para las últimas cuatro que quedan porque vos no sabés todos esconden todo anda bien todo esto un poco más un poco menos pero a la hora de la verdad después de los arrepentidos se acuerda de hoy creo que eso es algo para creo que sería un proyecto para el año que viene sería muy interesante qué sé yo me parece que no se acaba la discusión de Ford y Chevrolet y hay un proyecto de cambiar los carburadores ¿cómo lo ves? bueno vos lo decís es un proyecto se está viendo para poder equilibrar un poquito más tal vez porque bueno Ford viene reclamando de principio de año y bueno entonces buscarle porque el reglamento yo creo que los motores no hay una no están muy desparejos pero bueno ¿están desparejos los motores en los bancos? bueno habría que probarlo en el mismo banco un banco neutral llevar un motor Chevrolet llevar un motor Falcon y bueno ahí ver pero se puede corregir con estos carburadores con los difusores por eso la idea de la categoría por ahí vos me estás hablando como piloto o como dirigente? te estoy hablando como dirigente como dirigente entonces se está buscando para no lo que no queremos es que gasten mucha plata los pilotos entonces por ahí un cambio de reglamento tapa, aluminio leva que pistones no sé cuánto la alzada por ahí viste y después se pasan de largo y tenemos que empezar otra vez los Chevrolet a pedir entonces bueno se está estudiando ya se probaron dos motores uno lo probó Aguel Meira con mi motor y otro creo que lo probó Chapota con un Chevrolet con estos carburadores con estos carburadores y bueno en el promedio el Falcon tuvo 4 o 5 caballos más que el Chevrolet en el promedio el Chevrolet anda mejor abajo un poquito y pierde arriba así que bueno estamos viendo esa posibilidad para no hacer un cambio grande que se arreglaría con un carburador que vale 4 mil pesos o una cosa así con estos carburadores ya hemos llegado a que todos tenemos un carburador bueno de tanto urguetear y hay paridad en eso ahora con un carburador origen chino qué sé yo yo particularmente no tocaría más no tocaría el reglamento pero bueno vos no tocarías en nada o sea ni carburador ni nada nada para vos está bien y fijate si no está muy bien tenemos las clasificaciones muy muy parejas por suerte andan todas las marcas pero bueno esto siempre cada cual tira para agua para su molino y a veces hay que cumplir las órdenes de arriba que muchas veces estamos conformes y muchas veces desconformes bueno buen día Leo bueno me parece que si es para emparejar y para mejorar va a ser bueno también sabemos que es difícil conseguir cuerpos de carburadores o plaquetas así que de los cuales que estamos usando así que si es para mejor y todos los pilotos concordamos en cambiarlo me parece bien vos crees que hay que cambiarlo para mi que si yo emparejaría traban las relaciones a Chevrolet y para mi que esa no es la solución sino el problema está en el motor habría que emparejar no es mucho lo que nos falta pero un poquitito nos falta y dicen que con el carburador cambiándole difusores a esto y chicle se puede mejorar eso por eso me parece que es bueno hablame de este proyecto de los carburadores bueno son carburadores que vamos a evaluar para ver si hay que ponerlos son 40-40 y son carburadores de competición inmediatamente para el obería pensando en lo que viene si es que es el obería o la próxima fecha donde sea lo estamos viendo la verdad que nos tenemos que juntar con los pilotos y terminar de evaluarlo bien ¿qué le aportaría este carburador? y le aporta que podemos equilibrar los motores en el banco sin hacer mucho más bien ustedes ya estuvieron haciendo algunas pruebas ya hicimos pruebas y se pueden llegar a equilibrar un poquito más ¿qué costos aproximadamente tienen? creo que van a tener un costo de 5 mil pesos y la idea de ustedes como categoría es financiarlo en lo que podamos sí lo vamos a financiar y bueno vamos a hacer un sorteo vamos a tener todos los carburadores y vamos a hacer un sorteo y entregar un carburador a cada piloto sorteo por primera vez listo vos te quedas con este y ya está un sorteo exactamente son todos los carburadores igual así que no va a haber ningún tipo de problema bien, perfecto ¿esto quedará a la charla con los pilotos o es una decisión que van a tomar ustedes? no, a la charla con los pilotos queríamos hacer una reunión hoy pero no la pudimos hacer perdón, ayer pero no la pudimos hacer porque faltan pilotos entonces la idea es como vamos a tener tiempo en el transcurrir del mes este para correr juntarnos en la comisión y bueno evaluarlo con todos los pilotos también te habíamos prometido la semana pasada que hoy te íbamos a mostrar qué pasó con el TC del sudeste Nadolfo González Chávez quinta prueba de la temporada y el turismo Sport 1850 que corrió su carrera especial con invitados en Fortan Repuestos está todo lo que su Ford necesita repuestos Ford originales y alternativos encendido inyección tren delantero accesorios línea completa Motorcraft Fortan Repuestos y Rigoyen 1411 Tandil Baterías Mateo producimos la mejor batería del país en Guillermo Simone siguen las 12 cuotas fijas en efectivo débito o crédito con todas las tarjetas financia 100% un forca pagando cuota 1 a 12 1627 pesos por mes consulta también por EcoSport y Fiesta Guillermo Simone Avenida Esfora y Ruta 226 442 2323 o visita nuestra página web www.simone.com.ar No rebote más Amortiguadores Jorge Primera Junta 1789 Teléfono 44 6825 Ahora también alineación y balanceo Federico Barreiro y Leandro Campos conformaban la primera fila de la finalísima teseísta en Adolfo González Chávez se ponía en marcha la carrera se quedaba un poquito patinando Barreiro movía mejor Campos cuando intentaba el sobrepaso se apretaban con el de Adolfo González Chávez tenía que levantar Campos para irnos al golpe en la curva número uno y esto lo aprovechaba ni Lerdo ni Perezoso Claudio se piso Encinas que saltaba rápidamente a la punta del clasificador segundo Barreiro tercero Campos salen del sector de la Chicana va Barreiro sobre la recta apuesta intentar arrebatarle el puesto al Mar Platense se cae a la zona abajo lo aprieta un poquito el Cepi y allí se rompe algo en uno de los neumáticos en el tren delantero del auto de Barreiro que cuando quiere entrar a la recta principal se despista de esta manera espectacularmente y allí termina el fin de semana para el otrora campeón de la clase menor de APAC adelante Encinas y por supuesto que esta maniobra provoca el rápido el precoz ingreso del auto de seguridad carrera neutralizada con el siguiente clasificador Encinas Campos Oscar Durotovic Eduardo Finocchio Argumedo Leo Veahín que había tenido inconvenientes a la hora de la serie y la pre-final verde 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 adelante Encinas segundo Campos entra un poco complicado a la recta principal Eduardo Garciarena lo que le permita a Javier Quitler y también a Ezequiel Pedrero que debutaba arrebatarle la posición la carrera va a tener dos puntos fundamentales el asedio de Campos sobre el Cepillo Encinas un Durotovic que los miraba desde lejos hasta que se da esta maniobra entrando en la principal lo pierde Leandro Campos el autotrompo completo del ex campeón de la categoría y alcanza Oscar Durotovic a arrebatarle la posición esto prácticamente le entregará en bandeja la victoria al Cepillo Encinas un sobrepaso de Veahín para Argumedo luego lo superará Eduardo Finocchio algunas cuestiones que van ocurriendo sobre el final de esta competencia va a ganar el Cepillo Encinas sobre 14 vueltas en su retorno a la categoría segundo queda Oscar Durotovic tercero Leandro Campos en un final de Fotoshare cuarto Leo Veahín quinto Eduardo Finocchio sexto Javier Kittler abandonaban Pedrero Garciarena Argumedo y Fede Barreiro ganó el Cepillo Encinas primera victoria en el año para el subcampeón de la categoría Cepillo yo creo que fue yo creo que fue fue una gran carrera y muy merecido todo el desafío era importante venir a González Chávez si desafío por la gente por la categoría APAC por APAC por el TC Sudeste y bueno más que agradecer también a la gente del Autoclub de Chávez que un espectáculo todo un trabajo soberbio creo que demuestra que está vigente Cepillo si la verdad que fue parar una fecha la fecha que faltamos en Tandil y repasar todo el auto hacer muchas cosas y bueno de lo que teníamos lo pusimos todo agrupamos todo lo que teníamos el mismo motor todo lo corregimos en lo de Chapota cambiamos escape cambiamos un montón de cositas o sea no es que cambiamos sino que las enderezamos y se dio el fruto ¿no? el auto cayó redondito en el Pingüino si, si cayó bárbaro siempre hemos peleado acá un circuito que me gusta un lugar que me gusta la gente bueno felicidades a toda la comisión del Autoclub de Chávez y bueno este triunfo muy merecido lo tenemos que hemos parado y hemos trabajado para eso Carrera de Binomios para el Turismas por 1850 en la manga de titulares Roberto López y Matías Bunger conformaban la primera fila se larga la carrera y el Peugeot 504 toma el liderazgo de la competencia seguido por la Sierra se va acomodando tercero el Vasquito Arrasola con el Peugeot 504 Pedrero queda por afuera con la Sierra Negra va perdiendo un par de posiciones se le quiere meter Garmendia también el Mosquito Cesararias todo el malón que entra en la Chicana buen parque llevó la categoría al histórico pingüino de Adolfo González Chávez cuando salen de la Chicana algo le ocurre a Rubén Narciandi se le cruza hacia la parte externa se traba el 504 en la tierra nada y el piloto de Garday lo tumba lo pone de costado vuelca lamentablemente gracias a Dios sin inconvenientes físicos para él inmediatamente observe Matías Aldazoro director de la prueba pone la bandera roja nadie la respeta nos quedamos con la cámara en el auto de Narciandi viene todo el malón corriendo comienzan a esquivarlo está este trompo de Garmendia gracias a Dios gracias a Dios no pasó nada roja champú y acondicionador en manos del comisario deportivo Ernesto Morales que los hace bajar a todos les pega un reto merecido a los pilotos titulares del Turismo Sport 1850 gracias a Dios reiteramos ningún inconveniente físico para Rubén Narciandi pero lamentablemente así terminaba su fin de semana se reinicia la carrera gris original Roberto José López y Búnger en la primera fila se pone en marcha pero ahora mueve mejor la sierra del subcampeón de la categoría y le arrebata la punta en los metros iniciales de la contienda segundo se acomoda López tercero el Vasco Arrasola cuarto Pedrero quinto Larraxina sexto Mario Venancio Elgadat Emilio Encinas y allí va todo el malón de la categoría lamentablemente no largaba José Luis Garcés porque había cortado una biela en el motor de la Taunus la carrera va a tener distintos episodios abandonos importantes y un avance de título Larraxina por sobre el final que le va a permitir llegar segundo luego de venir séptimo en el clasificador y algún auto de seguridad más en este caso por el abandono de Arrasola en el sector de la chicana de Damián González y también de Emilio Encinas le va a permitir limar toda la diferencia que había hecho Matías Búnger pensando que a esto todavía le faltaba una suma de tiempos ganaba Búnger segundo Larraxina tercero López cuarto Elgadad quinto Garmendia sexto Euleche séptimo Nicolás Andújar y octavo Marcela Piccini los que daban el total de las 11 vueltas en la final de invitados va a ser un carrerón no estaba en la primera fila Miguel Aielo en el auto de Mario Venancio porque se rompía la hora de la primera final la carrera tendrá como protagonista a Leo Veahín en el auto de Búnger y a Marcos Antonio Alonso en la unidad de Norberto Larrellina también a Luis Fernando Acebal en el auto del Vasco Razola y al Chino Forconi en la unidad del Gadad ganaba Veahín segundo Alonso tercero Forconi era cuarto Luis Acebal quinto Tomás Seracarred en el auto de Garmendia y sexto Rubén Palín en la unidad de Roberto José López con esto la victoria en la general quedaba para el binomio de Búnger Veahín segundo Larrellina Alonso tercero Santiago el Gadad con Forconi cuarto Garmendia y Heracarred quintos con el total de vueltas hasta ahí Roberto López y Rubén Palini Difícil conseguir el presupuesto pero cuando se juntó se vuelve y mirá con qué resultados Felicitaciones Sí es muy difícil el presupuesto pero la verdad que gracias a Leo pudimos venir a esta carrera nos ayuda mucho siempre está presente cuando queremos estar y la verdad que contento y muy agradecido a Leo que se aceptó en venir y pasamos un fin de semana hermoso Qué áspera hermano No, sí muy áspera muy áspera ya habíamos arrancado la serie ayer con Marquito áspero y hoy la verdad que sabía que se iba a venir para adelante el auto estaba confiado porque teníamos buen auto la verdad que ha inaugurado la familia Búnger impresionante porque presentaron un auto espectacular y bueno la verdad que muy agradecido a ellos por confiar en nosotros en invitarnos y nada la verdad que contento y salió una carrera terrible Si te pasaba sabías que te sacaba un segundo 4 y te la ganaba Sí, sí ese es el tema y terminar atrás del pegado jugando con eso iba a ser muy difícil así que era jugarnos nosotros si estábamos atrás bueno pero estábamos muy buenos pero queríamos ganar la carrera porque laburaron mucho para esto y para demostrar que cuando se ponen a laburar y como dijiste recién tienen el presupuesto el auto está adelante y un cañón Bien vos sufriendo la de abajo la tuya fue un poco más tranquila hasta que salió el pescar Sí, una lástima que salió el pescar hemos hecho una buena diferencia para que esté más tranquilo el Leo pero estábamos muy confiados que el Leo lo iba a llevar porque ayer ya lo había llevado muy bien así que nada la verdad que pudimos venir a esta carrera bien como teníamos que venir ordenadito y acá está el resultado ¿Servirá para quedarse? No creo no creo hicimos una carrera queríamos venir a correr con Leo que ya habíamos dicho de correr y nada agradecido a Leo que pudo venir que vino a correr con nosotros y bueno ahora espera hasta el año que viene Celebralo, gracias Sí, gracias y muchas gracias a mi hermano a mi viejo Jaime Villahola que siempre está con nosotros y a Leo que quiso venir con nosotros también Felicitaciones Leo Dale, gracias dejame agradecer a toda la familia Bunger por el esfuerzo que han hecho por esta invitación y bueno y a toda la familia de este turismo porque está creciendo que siga así que está por el buen camino y bueno seguir laburando para las categorías y por unir todo esto que tiene que seguir para adelante Queda una carrera para finalizar la etapa regular de todas las categorías es un playoff disfrazado si se quiere porque todos estarán en condiciones los que han corrido en el año e inclusive los que no de pelear por el campeonato en las últimas cuatro competencias por supuesto que aquellos que no han corrido en la temporada arrancarán con muchos puntos en contra con respecto a quienes sí lo han hecho han ganado carreras e inclusive la etapa regular en función de esto te contamos cómo están las tablas estadísticas vemos y escuchamos a protagonistas después de Chávez Más Agronomía de Marcelo Adrián Salituri la más completa línea de semillas porrajeras nacionales e importadas Marcelo Adrián Salituri experiencia aplicada al éxito de su pastura Más Agronomía un aliado para su mejor negocio Magaya 1337 Taller Quintana Taller Quintana servicios metalúrgicos corte plegado herrería portones automáticos trabajos a toda la zona Dinamarca 1285 Tandil Ravioli Rodamientos Ravioli Rodamientos Rulemanes Retenes Amortiguadores Piezas cardánicas Engranajes Poleas Ravioli Rodamientos Experiencia de gente que usted ya conoce Antártida Argentina 987 Tandil Tenga la precisa que usted precisa Usted sabe mejor que nadie lo que necesita Puede elegir una precisa a la medida de sus requerimientos para sembrar semillas finas o gruesas o ambas Díganos lo que necesita y tenga una sembradora única bien suya Giorgi precisión en siembras Taller mecánico más de Marcelo Zarzabal mecánica en general nacionales e importados inyección electrónica diésel inafteros potenciación de motores especialidad cuarto de milla gestoría del automotor de Guillermina Rodríguez Taller mecánico más informa su nueva dirección Edison 1026 Ahora tengo Ruzmóvil la nueva aplicación de Río Uruguay seguros que me permite ubicar la agencia más cercana también puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro Ruzmóvil un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito después de la parada en Adolfo González Chávez por el quinto capítulo de la temporada y a falta de una carrera para finalizar la regular el torneo de la clase A ha quedado de la siguiente forma Pablo Budú es el nuevo líder del campeonato 145 puntos Rosgelado con 93 séptimo Mauricio Finocchio con 82 y medio octavo Sebastián López Islas con 70 ausente en la última carrera noveno Alberto Domínguez también ausente en la última carrera con 66 y décimo Diego Parrondo con 57 y medio el resto de las posiciones Romero Brida Pérez Forconi Gonzalo Picone Carlos Alberto Lorevalo Horacio Walter y Ramón López protagonistas de la última parada en el pingüino de independencia escuchamos a los animadores de la clase A bueno buenas tardes Luis sí la verdad que estamos muy conformes pudimos clasificar segundo ayer ya en las pruebas libres estábamos bien así que ya sabíamos que teníamos un buen potencial en el auto y bueno hoy pudimos ganar la serie no la pudimos hacer la más rápida pero bueno ya después largamos segundo a la pre-final ahí atrás de Diego y la final igual pero bueno muy contento porque pude llevar el ritmo de Castañino otro Falcon y con mucha experiencia él así que yo lo que quería era girar atrás de él y seguir andar rápido con ello así que bueno lo logré por ahí no lo probé pasarlo superarlo por varios lados no pude es muy difícil el lugar de sobrepaso acá en el circuito de Chávez yo buscaba que saliera desacomodado a la recta él y por ahí poderlo pasar al final de la recta pero bueno no se dio así que igual muy contento por cómo funciona el auto ¿en el balance general hay una mejoría de los Fores? yo no sé mejoría porque no hemos cambiado nada de la carrera del otro día por ahí el piso el circuito el estado del piso los complicó a los Chevrolet yo miraba a Santiago Echevarne el último ganador en clasificación y las pruebas libres cómo se le había complicado y digo por ahí pienso que por ese lado que no lo no lo favoreció mucho este le cayó mejor el circuito al Falco un podio que vale que se suman muchos puntos y que se está en carrera sí bueno la verdad que sí suma un montón queríamos ganarla la carrera bueno no se dio pero igual nos llevamos un segundo puesto en esta categoría tan competitiva que la verdad que es muy meritorio así que nos quedamos tranquilos para esperar a la lobería que el auto funcionó bien este y bueno y tener lo mismo el mismo potencial en la lobería ahora en la próxima carrera y bueno dejame agradecerle a toda la gente que trabaja en el auto porque esto es todo mérito de ellos desde Chapota Mesa en el motorazo que me entrega Fabio Torre y José Carciocci y todo lo que trabajan en el auto durante las carreras a Julián Hanson que me hizo unos amortiguadores y también me ayudó a poner a punto el auto acá en el circuito la verdad que le agradezco mucho y bueno a todas las publicidades que tenemos que son un montón a Julio Álvarez a toda mi familia mi mamá y mi abuela y mi hermano que vinieron acá al circuito hoy papá no pudo venir mi novia tampoco pero bueno siempre están conmigo así que les agradezco a todos ellos todo el esfuerzo que hacen para que podamos estar adelante siempre Carlitos Feliz un podio bárbaro la verdad que sí contento trabajamos bastante el fin de semana nos hizo duchar bastante la dolle pero bueno pudimos redondear con un autito bueno que no se cayó y los pudimos correr más o menos los Falcons cerquita de los Fores cerquita cerquita ellos hacían un poquito más de pie en la chicana no patinaban tanto pero bueno donde se equivocaban un poquito me les arrimaba por ahí me equivocaba yo patinaba un poquito más y era así toda la carrera así que esperando el error de ellos no lo cometieron y ahí estamos por momento los cinco primeros bailaban en menos de dos segundos sí la verdad que sí miraba por el espejo y tenía unos soldados atrás y estábamos muy cerquitos los de adelante pero linda carrera no nos equivocamos ninguno la salida del pescar no sé qué pasó le hice mucha luz no sé quién era quien iba atrás cuando miré para atrás estaban lejísimos así que me tranquilicé y terminé las últimas vueltas tranquilitos siguiéndolos a ellos nomás festejalo con toda la estructura de la chiquita la verdad que sí están todos contentísimos así que ahora vamos al podio a tomar champán todos juntos te das cuenta cómo es el automovilismo complicado en la mañana y terminás en una posición bárbara sí la verdad que sí arrancamos ayer ya complicado dos segundos y medio de la punta y la verdad que me quería matar digo no puede ser estamos bueno empezamos a tocar a mejorar y bueno ya noté que el auto ayer en la última clasificación a pesar de que fue un segundo más lerdo a todos pero yo había perdido medio segundo nomás había quedado quinto noté que el auto había mejorado y bueno esta mañana seguimos trabajando con el tema de los frenos que te había dicho ayer que tenía poco freno y bueno la verdad que me encontré con un auto competitivo para pelear de igual a igual una linda pelea con Vudú en la parte final sí, sí fue entretenida él me respetó lo saludé porque bueno me podía haber tocado en algunas partes algunas apretaditas pero él respetó y bueno me dijo que que no le daba para pasarme si no me iba así que decidió buscar el hueco y bueno no lo pudo así que estuvo bueno la verdad que fue una una final muy linda me divertí y bueno y salió un buen resultado celebrarlo con duda la gente de Napa Lefuga bueno muchísimas gracias a ustedes siempre que están y bueno saludo a todo el pueblo de Napa Lefuga a toda la gente y de la zona y a mi familia principalmente por su parte por su parte el campeonato de la clase B tienen Pablo Castanino aún al líder del torneo 162 unidades y media para el piloto de Torino 150 puntos tras la última victoria cosecha Joaquín Jaunarena entre estos dos estará la disputa por la etapa regular en la última competencia de la misma quedó tercero Adrián Junco que pegó el faltazo en Adolfo González Chávez con 115 puntos con 50 cuarto está Sebastián Vía con 111 quinto el Colo Walter con 109 y medio sexto Marcos Antonio Alonso con 87 con 50 el octavo lugar es para Marcelo Víctor Guzmeloli con 86 y medio noveno Federico Rodríguez Prieto con 72 y décimo Maxi Donati también ausente en Chávez con 71 puntos con 50 completan los 20 Juan Ignacio Aguilera Guillermo Escribano Maximiliano Baglivo José Callejo Marcelito Vier en el puesto 15 Lucho Meilá Maximiliano Agüera Rubén Palini Angelito Díaz y Marcelo Timo vemos y escuchamos animadores de la clase menor tras el paso de la categoría por el escenario de Adolfo González Chávez bueno buenas tardes a todos ustedes del programa a toda la gente de RAU sí la verdad que sí pudimos dar un lindo espectáculo la verdad que me divertí mucho no me dio para pasarlo por ningún lado lo busqué por donde pude bueno también con Castellino que por ahí en vuelta se me acercaba en vuelta me le iba pero la verdad que sí muy linda carrera hermosa los tres peleando ahí en una baldosa sí yo creo que te va a salir muy linda la final de la vez en el programa porque la verdad que nos dimos lindos y ya te digo nos divertimos un montón si gastás plata o hacés un esfuerzo y venís no te divertís no vale nada por ahí nos vamos segundo capaz que con un poquito de ganas de más pero ya te digo nos divertimos y eso es lo que lo que importa che la Chevy bien paradita con buen rendimiento sí todo el fin de semana revisándolo nada más ningún problema no se purgó frenas no se hace nada en el auto el auto también lo hacemos muy entre yo y mi viejo muy humildemente la verdad que sí no podemos pedir más pobre Chevy pero sí pudimos demostrar que el auto que el auto está y que lo vamos a dar batalla hasta final del campeonato el objetivo era el triunfo o sumar bien uno siempre sale con la dos cosas sí seguro uno sale con la intención de ganar siempre pero bueno se había dado lindo hoy habíamos arrancado bien un auto la verdad que el auto ha pegado un salto para mí muy grande nos falta un cachito en el chasis para pelear de la punta de firme pero la verdad que sumamos muy buenos puntos faltando dos vueltas te fuiste arriba después el auto volvió a perder rendimiento faltando dos o tres vueltitas empezó a armar un poco el pedal y la verdad que venía cuando vi que estaba el rezagado quise intentar acercarme a los chicos de la punta por ahí uno nunca sabe por ahí lo hacen retranca o algo y bueno y me entré un poquito pasado en la curva 2 le pegué la goma se me desalineó el auto y bueno y de ahí en más menos mal que en el carro en última vuelta llegamos justo una semana especial para los castañinos sí seguro que sí una semana muy especial muy contento más que nada por el triunfo de Diego la verdad que se sufre mucho y bueno estas son las cosas lindas del automovilismo buena producción linda carrera se va sí Luis la verdad que sí contento porque bueno estuvimos un sábado muy complicado con muchos problemas y bueno prácticamente no pudimos girar así que terminar sexto tercero en la serie tercero en la pre-final y sexto la verdad muy bueno una carrera que se hizo de menor a mayor sí sí porque bueno el auto cuando pudimos solucionar los problemas eléctricos nos permitió girar hoy a la mañana lo cambiamos todo a la verdad que Roberto Lema dio vuelta el chasis y lo encontramos la verdad que me permite girar tranquilo linda pelea en un escenario donde ustedes tienen pocas referencias sí yo es la primera vez que vengo así que bueno nos llevamos un sexto puesto muy meritorio así que muy contento por todo el equipo y todos los chicos es lo que vale a celebrarlo sí la verdad que sí hoy teníamos la idea de girar y llegar la verdad que lo cumplimos así que bueno un agradecimiento muy grande a todas las publicidades al SGRF y a toda la peña sigue sumando Guille y es muy bueno eso ¿no? sí buenas tardes y sí la verdad que estamos contentos iniciando otra etapa anduvimos dentro de todo bien la serie en la pre-final y en la final pudimos si bien es un séptimo puesto pero bueno giramos dentro de todo con los punteros ¿te dio un buen potencial la familia Casanovas? sí sí la verdad que el motor va muy bien ahí me estaba diciendo Martín que todavía falta desarrollarle algunas cosas y el chasis también va bárbaro que así me canso un poco yo arriba del auto pero bueno eso ya es una cuestión personal de que por ahí me tengo que empezar a cuidar más un escenario con unas variantes muy particulares ¿no? sí la verdad que el circuito es exigente es rápido en algunas partes y trabado en otras y bueno también felicitar a la gente de Chávez que está muy bien presentado y muy lindo desde el circuito bueno iniciás una nueva etapa felicitaciones muchas gracias a usted por la nota dejame agradecer a Gera Agropecuario a Cerquín a Gena Aken Inversora a Grupo Cultivar y a todos los que me acompañan y a mi familia Maxi ¿tú sensaciones? muy buena positiva veníamos complicados con las vueltas de clasificación no podíamos agarrar la mano al circuito y por lo menos ahora pudimos llegar a un noveno puesto que es muy importante para nosotros que recién arrancamos es muy difícil aprender a conocer el auto los circuitos que no conocemos ninguno y al ser nuevo en el automovilismo todo nos lleva un tiempito más costó adaptarte al escenario es un circuito con poca referencia para la categoría si nos costó muchísimo sobre todo en la parte de la chicana que no podía entrar nunca bien y bueno después intentamos agarrar el ritmo y de a poquito ir copiando lo que hacían los demás y la gente muy bien si muy bien la verdad el auto quiero felicitarlo a Martín Casanova a Marino a Sergio Callejo que entregaba un auto perfecto appk visitó nuestra ciudad semana y fracción atrás lo que fue el cierre de la etapa regular sabemos que no se pudieron correr las finales se dio por cumplimentada la competencia entregando los puntos de las clasificaciones y también de las series como va a continuar el torneo porque esa fecha de Tandil se había suspendido en tres oportunidades consecutivas y esto obviamente que mueve el almanaque el día sábado en la previa antes de la suspensión obviamente de la no concreción de la fecha charlábamos con el presidente de la categoría Walter Musa haciendo un balance hasta el momento de la temporada cooperativa agropecuaria de Tandil limitada más de 65 años al servicio del productor acopio y comercialización de cereales y oleaginosos venta y distribución de insumos fábrica y comercialización de alimentos balanceados servicios de seguros obra social y turismo comercialización de hacienda y miel cooperativa agropecuaria de Tandil limitada ruta 226 y 30 parque industrial Tandil teléfonos 45 31 60 45 31 61 y 45 31 62 fin as a rock estamos muy contentos buenas tardes estamos muy contentos con lo que es la categoría habíamos arrancado con 78 autos en el parque una categoría que estábamos con incertidumbre de que no sabíamos que iba a pasar por el tema económico y bueno es como decís vos llegando hoy a la quinta carrera con 117 autos estamos muy contentos con la mano en el corazón te sorprende realmente lo que está pasando la verdad que sí creo que o sea le dimos en la tecla con el tema de los motores cambiar las motorizaciones de los 110 ahí fue algo que la categoría pegó un salto grande y liberar las marcas de los 150 ¿cuál de las categorías te ha sorprendido más de las clases? la escuelita o sea el año pasado terminamos con 5 o 6 karting y arrancamos la primera carrera con 21 autos hoy tenemos chicos que los padres están corriendo en otras categorías como en la PAC y en las mayores y no pueden venir a correr porque están coincidiendo justo con nosotros Walter incluso se van interiorizando más chicos hay gente interesada sí hoy por ejemplo acá en Tandil se agregaron 7 pilotos nuevos y hay chicos que están llamando para ver cómo pueden ser para venir a las próximas carreras si bien faltan todavía gran parte del campeonato ya están mirando lo que van a pergeñar para el 2018 sí para el 2018 tenemos pensado tratar de seguir los mismos que estamos siempre y cuando o sea siempre abriéndole las puertas que se quieran acercar a la categoría que lo decimos siempre que se quiera acercar para dar una mano y estar en la categoría bienvenido señor 20 de agosto entonces la continuidad en el escenario de Olavarría allí arranca la zona campeonato del playoff quienes pelean cada una de las coronas te lo contamos a continuación MPD repuestos repuestos en general autos pick up camiones todas las marcas MPD repuestos Irigoyen 1158 Tandil Expreso Full Trans Servicios Diarios Tandil Buenos Aires en Tandil Avenida del Valle 912 teléfono 436670 en Fortan Repuestos está todo lo que su Ford necesita repuestos Ford originales y alternativos encendido inyección tren delantero accesorios línea completa Motorcraft Fortan Repuestos Yrigoyen 1411 1411 Tandil Frenos Tor Fren rectificación de discos y campanas Frenos en general Tor Fren junto a Adrián Torres en el karting del sudeste Boracar Repuestos de Carlos Boragini e hijos especialistas en cajas de cambios y diferenciales reparamos pick up 4x4 reductoras máquinas agrícolas adaptaciones palancas al piso venta de repuestos nuevos y usados para cajas de cambio y diferenciales Boracar Paraguay 366 Tandil Sin las finales se cerró la etapa regular de APPK en nuestra ciudad a partir de la próxima competencia arranca la zona campeonato del sistema playoff quienes pelearán por cada una de las coronas de las divisionales te lo contamos a continuación como arranca el playoff de la categoría escuela que tuvo 10 clasificados Alejo Hernández ganó la etapa regular y comenzará con 18 puntos 4 por cada victoria o sea ganó en dos oportunidades son 4 y 4 y 8 más 10 por ganar la etapa regular por eso se va a 18 unidades el segundo lugar es para Valentino López y esa arrancará con 8 unidades y en el tercer lugar arrancará Francisco Camps con 4 puntos los vencedores de la temporada con 0 dentro del playoff están Lucas Crudele Simón Volpi Tomás Amaray Bautista Iturrar Saúl Ponfile Agustín Blasina y Valentino Salvaneschi la etapa regular de la categoría junior quedó en manos de Nicolás Benito que además sostenta una victoria en el año por eso arrancará la zona campeonato con 14 unidades ganó en dos oportunidades Álvarez Castaño entonces tendrá 8 puntos para el arranque de la definición del torneo con 4 puntos están Franco Schwab y Gonzalo Ayala vencedores de la temporada arrancan con 0 y pelean por el torneo Tomás Molli Nicolás Thurrer el pájaro Alejandro Cabrera y José Agustín Larraudé por su parte en la Master 150 se pusieron en juego las 15 plazas para la pelea por el campeonato no ganó la etapa regular Joaquín Viar pero arrancará adelante la zona torneo con 12 unidades 4 por cada uno de los 3 triunfos que tuvo si ganó la etapa regular Agustín Carpinetti pero aún no ha vencido en la temporada por eso comenzará con 10 unidades con 4 puntos Ezequiel Cataño y Mariano Fornes el resto de los vencedores del año pelean por el torneo y arrancan con 0 Juan y Fernández Gonzalo Ioca Alexis Iriar Matías Faure Matías Venancio Raúl Marino Marcelo Tambucci María Novedoy Nicolás Domínguez Matías González y Jonathan Elvich por su parte la Cajero 150 también puso en juego el máximo de plazas 15 unidades en Luka Ortiz está el ganador de la etapa regular y quien comienza arriba en los números porque venció en el año o sea 14 puntos para él Marcos Pando y Diego Matas tienen 8 puntos cada uno porque vencieron en dos oportunidades los de San Carlos de Bolívar con 0 arrancan y pelean por el torneo Hernán Carpinetti Maximiliano Ibausa Walter Moretti José Fani Pablo Rivas Lucas Iriarte Ezequiel Vietes Leonardo Rodríguez Omar Morey el chino Walter Armani Julio Tamburelli y Germán Caracino 10 plazas tuvo en juego la categoría directo 125 en Joel Pianzola el ganador de la etapa regular esta será la más pareja porque hubo todos vencedores diferentes 14 puntos para Pianzola que ganó una vez en el año con 4 porque vencieron una vez arrancan Juan Tomás Alonso Santiago Skates Jonathan Bordakar en la defensa de la corona y Adrián Torres con 0 unidades Sergio Alonso Franco Monteiro Agustín Bruno Damián Walker y Juan Salvador a partir de la próxima carrera comienza la verdadera pelea por los campeonatos de APPK nos vamos la semana que viene pasamos rápidamente agenda tenemos las mayores del sudeste si todavía climáticamente hablando en Coronel Dorrego y por supuesto que todos los ojos estarán en la capital federal con los mil kilómetros del turismo de carretera festejando sus 80 años de vida señoras y señores han sido muy amables por acompañarnos hasta la semana próxima ¡Suscríbete al canal!